Ahorita, tengo el honor y el placer de presentar a nuestro ponente de hoy, el doctor Luis Luevano Martínez, quien obtuvo su doctorado en 2010 en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química aquí en la UNAM e hizo su trabajo de investigación aquí en el Instituto de Fisiología Celular, por lo que muchos de ustedes lo conocen. El proyecto era evaluar la proteína de sacoplante en Yarrubial y Política y además logramos establecer una colaboración con el doctor Eduardo Rial en Madrid, para lo que Luis se fue 10 meses al instituto con Eduardo y sacaron un par de artículos muy bonitos. En 2011 Luis se fue en su posición postdoctoral al Instituto de Química de la Universidad Federal de Río de Sao Paulo, perdón, a la Universidad Federal de Sao Paulo, con la doctora Alicia Kowaltowski, que es ampliamente conocida en nuestro campo en la bioenergética, en donde empezó ya a estudiar la cardiolipina y su influencia sobre la segregación de ADN hacia las mitocondrias de las células hijas de las células recién formadas. A partir de 2016, después de haber estado de postdoctoral a la doctora Kowaltowski, él obtuvo una plaza como ya independiente, como investigador asociado, ahora en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, con su donativo independiente y todo, siguió estudiando el metabolismo de cardiolipina, solo que ahora en arqueas y eucariontes. Recientemente se enfocó en la biosíntesis de cardiolipina, el aloferax vulcani, que es una arquea que tiene un hábitat extremo, si viven vulcanes me imagino que así es. Y bien, su producción científica, bueno, Luis tiene 23 artículos, de los cuales 12 primer autorías corresponden en otro, y ha dirigido una tesis de maestría. Es nivel 1 del SNI, que a veces cuando uno vive en el extranjero es un título totalmente honorario, y ha sido evaluador de diversas revistas en unas 11, 12 ocasiones. Y sin más, les cedo la palabra a nuestro ponente que les contará desde el título qué es lo que nos va a contar, qué es lo que nos va a platicar hoy. Gracias, Luis. Bienvenido. Perfecto. Bueno, lo de volcani es una bendición, no es porque te embolcamos. Ah. Este, y bueno, lo de letrín, pues aquí en México también es honorario para este que Monterrey, en México, entonces, pero bueno, esa es otra historia, un poco escabrosa. Entonces, ah, es que este modo... Modo presentación, lo estoy buscando. Ahí se, ahí se ve. Sí, perfecto. Solo que es que este modo presentación, pero no sé cómo cambiarlo. Hay un icono en la barra de abajo, como una pantallita. Pero yo por lo general no lo cambio porque se traba. Pero bueno, es que este zoom es otra cosa. Adelante. Creo que quedó bien ya, ¿no? Pues no. Dale en agrandar tu presentación, Luis. ¿Agrandar? En tu presentación, en la que tienes el PowerPoint, ahí haz la grande y ya se va a hacer grande en el Zoom. También poniendo F5, F5, este, ya se puede poner modo presentación. Sí, sí, así es. Ah, F5. Pues ahí está, pero bueno, bueno, es que no... Este, pero no estás transmitiendo, no estás compartiendo pantalla. Soy muy malo en esto, disculpe, pero... Cuando empezaste a compartir, la primera vez se veía, no totalmente grande, pero se veía, así se veía. Sí, ahora sí le puedes dar F5. Yo la verdad no me preocuparía más. F5. Si pone F5 ya se transmite. Sí. Pantalla completa. Ay, Dios. Ahí está. Perfecto. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Entonces, solo les voy a comentar un poco lo que hice durante la estancia postdoctoral con la doctora Kowaltovsky, ya como independiente en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo. Y como... Bajó un poco tu volumen, ¿eh? Bajó. ¿Pero me escuchan? Sí, pero quedí tú. Y entonces, Zayn. Adelante. Entonces, y la última parte que hice como investigador independiente y siempre estudiando el metabolismo de este fosfolípido mitofondrial, que se llama cardioglipina, que les voy a platicar un poco. Para empezar, este es un fosfolípido que tiene características muy diferentes a los otros fosfolípidos de membrana. Para empezar, este... Este tiene, es un fosfolípido dimérico, quiere decir que tiene dos moléculas de ácido fosfatídico unidas a través de una molécula de glicerol. Por lo tanto, tiene cuatro cadenas asildas, es un fosfolípido aniónico y principalmente está compartimentalizado exclusivamente en la mitocondria, en la membrana interna mitocondria. Ahí tiene funciones específicas para la mitocondria, como por ejemplo, interviene en la arquitectura de las créditos mitocondriales, en los sistemas de transporte, modula el metabolismo respiratorio y interviene en la dinámica fusión-fisión de la membrana de la mitocondria. Ahora ya no se quiere mover esto. Listo. Entonces, como les mencioné, la biosíntesis de este fosfolípido se restringe a la mitocondria, en particular a la membrana interna mitocondrial. Utiliza una molécula de ácido fosfatídico, que es el precursor de todos los fosfolípidos aniónicos, y una serie, es una vía relativamente corta. Utiliza dos enlaces de alta energía, por el CDP de acilglicerol, y sintetiza una molécula de cardiolipina. La característica, que voy a entrar en más detalle más adelante, es esta cardiolipina que se sintetiza en esta primera parte de la vía. Es principalmente cardiolipina saturada. Para tener una cardiolipina funcional, por así decirlo, esta precisa ser modificada posteriormente. Esa la realizan a cabo dos enzimas, una fosfolipasa A2, que es específica de mitocondria, y una enzima que se llama tafacina, que es una transacilasa. Y lo que hacen únicamente es cambiar todas las cadenas saturadas de la cardiolipina por cadenas mono o poliinsaturadas. Pero, una de las características más interesantes de este fosfolípido es que dependiendo de su grado de ionización o de su interacción con cationes, ella cambia completamente su estructura dentro de la membrana. Entonces, en una cardiolipina aniónica, ella adquiere conformaciones lamelares, ella es capaz de estructurarse y de mezclarse con los otros fosfolípidos para formar estructuras lamelares. Sin embargo, cuando esto es protonada, o en la presencia de calcio principalmente, ella adquiere un, este fosfolípido adquiere una conformación no lamelares. Y esta se segrega de los otros fosfolípidos y se restringen en regiones de alta curvatura. Entonces, dependiendo del grado de ionización de una membrana, esta puede transitar desde un estado lamelares a un lamelares. En el caso de la mitocondria, esto adquiere relevancia ya que en la mitocondria, la presencia de un gradiente químico de protones, esto fue demostrado en membranas modelo, cuando se le pone un pulso de algún ácido, esta adquiere una conformación muy similar a la de una cresta mitocondriada. Entonces, esto indica que el grado de ionización puede modular la morfología de las crestas mitocondriales. Pero bueno, en mi caso, yo les voy a hablar únicamente de dos puntos que he estudiado. Uno es cómo la síntesis de grupos hemo es modulada por este fosfolípido. Entonces, en esta parte, pues es un antecedente así rápido de lo que hemos observado. Esto ya lo publicamos. Observamos aquí, es en levadura, todo es hecho en levadura. Crecemos las células en medio fermentativo, en este caso con glucosa, y no vemos ningún fenotipo extraño, tanto en la montante de cardiolipina sintasa como en las silvestres, crecidas a dos temperaturas. En medios fermentativos no hay un efecto, no hay un fenotipo letal para la montante de cardiolipina sintasa. Sin embargo, cuando cambiamos a un medio no represor, como por ejemplo galactosa o glicerol, etanol, etcétera, ahí sí vemos un efecto, inclusive a temperaturas permisivas de 30 grados centígrados, vemos que hay un retardo en el crecimiento de la célula. Y a 37 grados centígrados, cuando estresamos a la célula, el fenotipo es mucho más notorio. Entonces, otro punto que notamos es que la cardiolipina se incrementa durante el estrés térmico en la silvestre. No hay cardiolipina en la montante de cardiolipina sintasa porque se eliminó. Pero lo que vemos es que este incremento en la cardiolipina puede actuar como un mecanismo adaptativo en las células para afrontar este estrés térmico. Entonces vemos, estos son datos que corroboran el incremento en cardiolipina, o sea, hay un incremento en el potencial de superficie de la membrana interna mitocondrial, es decir, el número de cargas aniónicas en esa membrana se incrementa, lo que corresponde con el incremento en la concentración de cardiolipina. Pero otro punto interesante es que la membrana se adaptó, la fluidez de la membrana se adaptó al estrés térmico. Es decir, cuando las células se someten al estrés térmico, las membranas se hacen un poco más rígidas. Entonces, este mecanismo adaptativo no se observa en la montante de cardiolipina sintasa, entonces eso podría explicar por qué en medios respiratorios la montante no crece. Otro punto que va a introducir a lo que les voy a comentar más adelante es que la cantidad de citocromos, tanto en condiciones permisivas como en no permisivas, citocromos mitocondriales, me refiero, se ve disminuida porque la montante de cardiolipina sintasa. Y eso simplemente es un resumen, vemos que por ejemplo la actividad de etanoloxidasa, es decir, la suma del alcohol deshidrogenasa más la cadena respiratoria, pues no se ve tan afectada en condiciones permisivas, pero en condiciones no permisivas a 37 grados centígrados, la mayoría de los citocromos y de las actividades respiratorias se ve disminuida. Aunque la actividad de citrato sintasa o se incrementa un poco o no se modula, esto indicaría que hay una mayor biomasa mitocondrial medido por citrato sintasa, lo que indicaría que es efectivamente un mecanismo compensatorio. Y esto se ha observado en varios modelos de levadura. Entonces, pero ¿cómo explicar esa disminución en el contenido de citocromos en la membrana? En condiciones no permisivas, primero lo vamos a explorar. Y pues esto me introduce a lo que es el DNA mitocondrial. El DNA mitocondrial contiene la información para transcribir y traducir, este, por lo menos en sacadomices, dos de los citocromos, citocromos B y CTOX-1, 2, 3, que tienen los citocromos A de la citocromo C oxidasa. Tiene otros, es mucho más simple que el DNA mitocondrial de mamíferos. Pero, este, lo interesante es que dos de los citocromos que vemos afectados en la mutante de cardiopina sintasa son modificados por el DNA mitocondrial. Entonces, para entrar un poco en detalle, el DNA mitocondrial en sacadomices es otra diferencia con el DNA de mamíferos, es que el lineal, este, está, aquí, estabilizado por un conjunto de proteínas, es una estructura bastante versátil, que dependiendo de las condiciones de crecimiento, estas se encuentran en una estructura compacta, por ejemplo, cuando no se requiere la presencia de complejos respiratorios, pues la estructura, el nucleoide mitocondrial está en una estructura compacta, porque no hay transcripción del DNA mitocondrial. Sin embargo, en la presencia de medios respiratorios o respirofermentativos, por ejemplo, galactosa, la estructura se hace un poco más laxa, lo que va a permitir la transcripción de los componentes del DNA mitocondrial que integran los complejos, el complejo BC1 y la citocromo se oxidase. Y una cosa interesante que es un reminiscente de las bacterias es que el DNA mitocondrial se encuentra en clara en la membrana mitocondrial. El mecanismo por el cual se está asociado a la membrana interna mitocondrial no se conoce, pero se sabe que está interactuando directamente con la membrana. Entonces, aquí son tres de las proteínas que más se han caracterizado, que se saben que forman parte del núcleo de mitocondrial, en este caso son proteínas que estabilizan el DNA mitocondrial, una chaperona, HPSP60, y una enzima involucrada en la síntesis de aminoácidos. Lo siguiente, pues fuimos a ver si la estructura del núcleo de mitocondrial está afectada en la mutante de cardiolipina sintasa. Entonces, lo que vimos simplemente es un ensayo bastante sencillo, las células se incuban con bromuro de estidio, y se diría hace una dilución seriada en el medio indicado en cada una de las figuras. En el caso, por ejemplo, con glucosa, cuando el núcleo de mitocondrial está bastante compacto, el bromuro de estidio es incapaz de intercalarse con el DNA mitocondrial. Entonces, por eso prácticamente no vemos ningún fenotipo notorio en la huelta. En el caso de la mutante cardiolipina sintasa, incluso vemos que sí, el bromuro de estidio tiene un efecto, entonces esto indicaría que la estructura del núcleo de mitocondrial es un poco más laxa en la mutante de la cardiolipina sintasa. Y era de esperarse que en una estructura más laxa, por ejemplo, en medios de glicerol etanol, que es un medio respiratorio, pues el bromuro de estidio es capaz de intercalarse y ser degradado posteriormente. Por eso no hay crecimiento en concentraciones altas de bromuro de estidio, inclusive con las células silvestres. Lo interesante es que en estructuras donde supuestamente el núcleo de mitocondrial debería tener una conformación cerrada, en el caso de la mutante cardiolipina sintasa, este es accesible al bromuro de estidio. Y lo vemos cuando cuantificamos la fracción de células que no tienen DNA mitocondrial, o sea, la ro cero o ro menos, ro menos que tienen mutaciones en el DNA mitocondrial. Entonces, lo primero para diferenciar si son células ro cero o ro menos, primero las incubamos con eritromicina, que es un antibiótico que afecta la transcripción del DNA mitocondrial. Entonces, lo que hace es que células sensibles, eritromicina, no crecen. Sin embargo, lo que vemos es que en la mutante cardiolipina sintasa, las células son menos sensibles a eritromicina. Lo que indicaría, aparentemente es una contradicción, porque tenemos un mayor número de PETITs, pero estas aparentemente no son ro menos, porque no hay células sensibles a eritromicina. Entonces, hay una mutación en el DNA mitocondrial que confiere esa sensibilidad, que confiere resistencia a eritromicina. Entonces, lo siguiente fue ver, cuantificar el DNA mitocondrial de esas muestras, y sí, efectivamente lo que vemos es que hay una disminución en el contenido de DNA mitocondrial, lo que indicaría que las PETITs que observamos en el experimento anterior son ro cero y no ro menos. Y este fenotipo es sensible a cardiolipina, porque cuando incrementamos la proporción de cardiolipina, vemos que la fracción de PETITs disminuye. Entonces, el siguiente experimento es, bueno, tiene que haber algo en la membrana interna mitocondrial que evita que el nucleoide mitocondrial no esté anclado. Entonces, lo que hicimos con un ensayo de, primero fijamos un fosfolíptido, bueno, en este caso, fijamos esos tres, esos cinco fosfolíptidos en una membrana de PVDF, incubamos con el, purificamos los nucleos mitocondriales, y la preparación mitocondrial la incubamos en esta membrana PVDF, simplemente para ver si hay una interacción específica con la cardiolipina de esta preparación mitocondrial. Entonces, lo que vimos que efectivamente, tanto con cardiolipina, con fosfatidil y cedol, tenemos una de las proteínas marcadoras del nucleoide mitocondrial, que es esta chaperona de HSP60. Y lo interesante es que también, bueno, ahí tiene mitocondrial, o sea, se tiñó con DAPI, y vemos que hay una colipo, el nucleoide purificado interactúa directamente con cardiolipina y fosfatidil y cedol. Y vimos que si realmente en nuestras células, esto es un ensayo in vitro, esto ya lo hicimos con mitoplastos, es decir, mitocondrias sin la membrana externa mitocondrial, y lo que hicimos fue incubar esa membrana con un fluoróforo, un fosfolípido fluorescente, que se llama NBD-fosfatidil etanolamina. Este se distribuye simétricamente en la membrana, entonces, al DNA mitocondrial simplemente lo tenemos con DAPI, y como el espectro de emisión de DAPI se sobrepone con el espectro de excitación de NBD-fosfatidil etanolamina, entonces podemos cuantificar si realmente hay una interacción directa entre la membrana y algún componente del nucleoide mitocondrial, pues vamos a ver que hay una transferencia de energía hacia el NBD-fosfatidil etanolamina. Y pues sí, efectivamente, aquí únicamente remarqué los datos que importan para este trabajo. vemos que en la presencia en la silvestre, las células crecidas a 30 grados centígrados y el ensayo de FRED ensayado a 30 grados centígrados, vemos que tiene un valor similar de eficiencia de transferencia entre la gualtay a 30 grados centígrados y a 37 grados centígrados. Y este es igual a la mutante cardiopina sintasa crecida a 30 grados centígrados. Sin embargo, cuando vemos las células a 37 grados centígrados y ensayados a la misma temperatura de crecimiento, vemos que la eficiencia de transferencia de energía desde el DAPI hasta el NBD-fosfatidil etanolamina se ve disminuida, lo que aparentemente indicaría que el DAPI no está anclado correctamente en la membrana interna mitocondrial, o está relativamente laxo en la membrana. Entonces, lo siguiente... Oye, Luis, tengo una duda. Sí, Sochi. El FRED, ¿qué distancias mide? O sea, porque mi pregunta es, ¿estos datos entonces indican que el DNA mitocondrial se asocia a la membrana, a los lípidos directamente, o podría ser que hubiera un puente de una proteína? Ah, sí. Lo que se cree es que es un puente, un puente que estabiliza, pero no se conoce qué proteína es esa. Pero, sin embargo, la interacción es lo suficientemente cercana para ver esa transferencia de energía. Entonces, lo que se cree es que esta proteína es una proteína transmembranal que únicamente ancla el DNA mitocondrial a la membrana. Y tiene que ser lo suficientemente cerca para ver alguna transferencia. Entonces, nosotros hicimos la suposición de que la interacción realmente es próxima. Ahora, la distancia de cuánto el DNA mitocondrial... Ahora, aquí yo lo puse circular, pero el sacaronice de esta estructura es lineal y probablemente se encuentra localizado en la normal de la membrana. O sea, no forzosamente está como... Lo estoy representando aquí, ¿no? Entonces, probablemente la interacción sí sea más cercana. Pero tiene que ser mediado por proteínas porque la membrana interna mitocondrial es una membrana diferente de otras membranas celulares que tiene un potencial de superficie muy alto. Entonces, simplemente por interacción electrostática no se podrían medir las dos moléculas, tanto las membranas como el DNA mitocondrial. Entonces, tiene que ser mediado por alguna proteína que no se conoce a ciencia cierta cual sea esta. Y nosotros no exploramos la identidad de esa posible proteína. Tal vez podrían buscar algún supresor de un fenotipo de la CRD1, delta, a 37, por ejemplo, y buscar algún supresor por ahí que no haga tanta rocero o que respire mejor, qué sé yo, a ver si eso les diera pista de alguna proteína, ¿no? Mira, de hecho hay un artículo donde ven supresoras, bueno, no supresoras, ven interacciones genéticas y un montón de proteínas tienen interacción genética con cardiolipina citasa, porque aunque no tiene un fenotipo tan fuerte como otras mutaciones respiratorias, sí indica que la cardiolipina sí es esencial para muchas funciones. Por ejemplo, todas las enzimas de la vía de grupos quemo, de centros fiarroazufre, de muchos complejos respiratorios sí son letales con cardiolipina citasa, en la mutante nula de cardiolipina citasa. Entonces, por ejemplo, el ATP citasa tiene un fenotipo. Entonces, hay muchas interacciones letales, genéticas letales, entre la cardiolipina citasa y muchas proteínas, principalmente mitocondria. Entonces, pues sí, digo, esto ya lo dejamos un poco por la paz, pero sí, a mí me interesa particular ver que esta proteína, porque indicaría cómo se modula por la composición y por las propiedades físicas de la membrana. Entonces, pero bueno, sí es un punto interesante a tomar en cuenta. Gracias. Sí, de nada. Entonces, lo siguiente que hicimos fue, pues ya que vimos que aproximadamente el núcleo de mitocondrial está como, como que no está muy unido a la membrana mitocondrial, entonces pensamos, bueno, pues qué tal si apareamos las células silvestres con un genoma mitocondrial, y las apareamos con una silvestre que no tenga denoma mitocondrial. Y hacemos lo mismo, claro, y con un genotipo diferente. Yo estoy usando la BG 4741 y la pareo con la 4742. Y aquí apareamos una mutante cardiolipina sintasa Romas, aquí verificamos que realmente fueran Romas, y la pareamos con una gualta y de rosero, para ver si la mutante, si la membrana, si la mitocondria, cuando es segregada a sus hijas de la mutante cardiolipina sintasa hacia la gualta, pues acarrea también el DNA mitocondrial. Entonces lo que vimos, esto simplemente lo hicimos por confucano, ahí la figura, pues como que no se ve muy bien, pero crean, cuando cuantificamos cuántas células hijas tiene un DNA mitocondrial de uno de los padres, entonces vemos que en la mutante cardiolipina sintasa pocas células hijas tienen genoma mitocondrial, a diferencia de las condiciones permisivas donde hay una segregación de las células donadoras hacia las células hijas. Entonces a 37 grados centígrados, pues sí, efectivamente, aparte de que no segrega sus DNA mitocondrial, pierden DNA mitocondrial y eso a las células hijas le repercute porque hay una menor cantidad de citocromos. Entonces es una de las explicaciones que vemos de por qué hay menos citocromos en la mutante cardiolipina sintasa en condiciones no permisivas. Lo siguiente, bueno, pues esto no explica por qué en condiciones permisivas hay menos citocromos, entonces analizamos con más detalle la síntesis de un posgemo. Entonces, primeramente cuantificamos la cantidad de hemos totales, vemos que es menor en la mutante cardiolipina sintasa y esto repercute no solamente en los citocromos mitocondriales, sino en otras hemoproteínas, por ejemplo, catalasa o la síntesis del ergosterol se ven afectadas por esta disminución en la síntesis de hemos. Entonces, solo para recordar, esta vía es compartmentalizada entre el citosol y la matriz mitocondrial. La primera y las últimas dos enzimas de la vía se encuentran en la matriz mitocondrial y analizamos la actividad de estas enzimas. La primera es la que sintetiza el camino nebulínico. Vemos que hay un incremento en la actividad, probablemente sea un mecanismo compensatorio a la disminución en los niveles celulares de hemo. Las enzimas finales que es ferroquelatasa y protoproquelinógenos. Si las sabemos que en una no hay diferencia y en la otra hay un incremento también. Entonces, estos son la enzima aislada. Entonces, son la del homogenado, las utilizamos y medimos la actividad. Pero, pues, esto es aparentemente contradictorio porque esto nos indicaría que tal vez debería tener los mismos niveles que la silvestre. Entonces, lo que hicimos, bueno, este fenotipo no es rescatado por alfacetoglutarato. El alfacetoglutarato lo que hace es sintetizar el sinilcoa que es el precursor del aminolebolínico, este sustrato del aminolebolínico sintasa. Entonces, vemos que no se rescata el fenotipo, continúan los mismos niveles de hemo en la presencia del alfacetoglutarato, en la mutante y en la silvestre. Entonces, lo siguiente fue analizar, analizamos en una levadura en mitocondrias y vemos que por ejemplo la ferroquelatasa que es un guímero, esta colocaliza con la protoprofidinogenoxilasa y entonces a 187 kilogalton se encuentra este complejo que es funcional porque son las dos últimas vías, las últimas dos enzimas de la vía que están interactuando físicamente. Entonces, lo que hicimos fue ensayar la actividad de las dos enzimas en su conjunto. Entonces, lo primero que hicimos se fue agregar estas son en mitoplastos, todo el ensayo fue hecho en mitoplastos, simplemente suministramos el sustrato, este lo sintetizamos químicamente porque no es disponible comercialmente. Y de ahí si agregamos un quelante de iones divalentes, por ejemplo EDTA o DTPA, lo que hacemos es que restringimos nuestro análisis a una única enzima, a la protoprofidinogenoxilasa, y lo que observamos es que no hay diferencia entre la silvestre y la mutante de cardiolipina sintasa. Es lo que nos decía el ensayo de actividad de esta enzima aislada. Entonces, simplemente corrobora el ensayo que ya habíamos hecho. Lo siguiente es, si quitamos el quelante de hierro 2, vemos que ya las dos enzimas en su conjunto, ahí sí observamos una diferencia. Entonces, vemos que la mutante de cardiolipina sintasa y la acumulación de protoprofidina 9, es decir, se empieza a sintetizar, pero el siguiente paso que es la ferroquia, la taza, no está consiguiendo insertar un yunferroso a la protoprofidina 9. Por lo tanto, este se acumula en la primera interna mitocondrial. La diferencia de la silvestre, por ejemplo, que una vez que se sintetiza la protoprofidina 9, esto es usada inmediatamente para la síntesis de grupos EMO, en este caso de EMOB. Y tenemos un subproducto que es la simprotoprofidina, pero no es una reacción enzimática y simplemente es un control para ver que no hay afectaciones a este imperio. Entonces, aparentemente estos datos nos dicen que no son las enzimas la actividad enzimática, sino el transporte del fierro hacia la ferroquilataz, el que está siendo afectado por la interacción de esta proteína con la ferroquilataz. Entonces, en el caso de EMOB. Perdón. Sí. Y entonces lo que estás viendo ahí es parecido al fret, estás viendo una interacción proteína-proteína que desaparece, bueno, que desaparece en tu mutante. No, entonces, eso no lo hemos hecho con el mutante cardiolipina sin taza, pero bueno, este, en la silvestre, de hecho, lo que hemos visto es que esta interacción se mantiene inclusive en mutantes con serios de efectos respiratorios. O sea, la interacción sí es muy estable. Entonces, nosotros esperaremos que inclusive en nuestra mutante esta interacción se mantuviera. Pero no, el ensayo, el ensayo aprovechamos esa propiedad de que las dos enzimas están interactuando físicamente para hacer un ensayo de actividades de las dos enzimas en conjunto. Bueno, gracias. Sí, de nada. Entonces, les comentaba de esta proteína que se llama frataxina que es la chaperona de fierro. Esta está involucrada en el acto del fierro que entra a la mitocondria y lo oxida a fierro 3. Esto es para evitar daño oxidativo en las membranas mitocondriales, pero también para hacerlo disponible para varios procesos mitocondriales. Principalmente son dos, la síntesis de centro fierroazufre y la síntesis de grupo seno. Entonces, esta es una enzima que va a distribuir el fierro 2 a cualquiera de los sistemas que necesiten de este cartón. Entonces, estos ensayos ya se hicieron con enzimas purificadas, las expresamos y las purificamos y son puros ensayos in vitro. Entonces, vemos que la ferroquelatasa interactúa únicamente con fosfolipidos aniónicos, principalmente fosfatílico, fosfatil, serina y estas tres especies de cardiolipina, la frataxina no interactúa ni en su forma monomérica ni en su forma trimérica, se trimeriza en la presencia de fierro. Y una cosa que no esperábamos, la verdad, nosotros esperábamos que en un ensayo de cosalimentación hubiera una mayor interacción de ferroquelatasa frataxina en la presencia de cardiolipinas, sin embargo, no observamos esto, lo que observamos es que la ferroquelatasa se une al hiposoma independientemente de su composición. Lo que sí es necesario es la presencia de un fosfolipido aniónico. Por ejemplo, aquí vemos que una parte de la ferroquelatasa se va al sobrenadante, o sea, no interactúa con el hiposoma. Pero en el caso de los fosfolipos, el hiposoma, la vesícula unilamelar tiene un fosfolipido aniónico, la mayor parte de la ferroquelatasa se encuentra unida a este liposoma. Entonces, hicimos este mismo ensayo, pero ahora para medir su actividad, estos son los controles sin frataxina y con frataxina y vemos que en la presencia de cardiolipinas se incrementa mucho la actividad del complejo ferroquelatasa frataxina y que este es dependiente del grado de insaturación del grado de insaturación de la membrana de la membrana interna del hiposoma. Entonces, vemos que en la especie de cardiolipina tetralinoleil cardiolipina que es la especie fisiológicamente relevante para mamíferos, vemos una mayor activación y cuando tenemos tetralinoleil cardiolipina que es la especie relevante en hongos, vemos que tiene una mayor activación que con los otros fosfolipinos inclusive con el control de fosfatil colina fosfatil etanolamina y cuando hacemos este mismo ensayo pero con vesículas unilamelares de fosfolípidos aislados de la membrana interna mitocondrial vemos exactamente el mismo resultado en los ensayos de flotación y vemos que hay un incremento en la actividad del complejo ferroquelatasa frataxina en la hiposoma de membrana interna de lípidos de la membrana interna mitocondrial de la silvestre entonces en esta parte vemos que la cardiolipina o la composición el carácter aniónico en la membrana interna mitocondrial ayuda a anclar el DNA mitocondrial a esta membrana participa en la segregación del DNA mitocondrial y modula la actividad de ferroquelatasa en condiciones permisivas y aparte esto es dependiente del grado de saturación de la membrana entonces la fluidez de la membrana va a ayudar a tener una síntesis de grupos mucho más eficiente y la última parte que les quería comentar esto ya es bien cortita es como el remodelamiento de cardiolipina afecta las propiedades de la membrana y por tanto a la fisiología de la mitocondria entonces simplemente recordando la cardiolipina es desacilada primeramente por esta proteína forma una monolisocardiolipina y después es reacilada por una tafacina y esto se va a repetir cuatro veces para que al final se obtengan cardiolipinas poliinsaturadas en las cuatro cadenas ácidas esto se pensó durante mucho tiempo que era de relevancia fisiológica ya que en general todos los organismos bueno hongos animales amibas tienen esta vía o sea es bien conservada este evolutivamente en eucariontes sin embargo cuando el único el único trabajo donde se analizó la relevancia de las cardiolipinas remodeladas y no remodeladas lo que se observó es que no hay ningún efecto respiratorio entonces ellos cuestionan la relevancia evolutiva de esta vía o sea por qué se conservó entonces ellos no exploran en más detalle estas posibilidades entonces nosotros lo que hicimos es aprovechamos una propiedad de estas células que es que si nosotros suministramos un ácido un ácido graso la levadura lo que hace es que lo incorpora directamente a sus membranas entonces nosotros lo que hicimos bueno pues vamos a modular la composición de las cadenas ácido de la cardiolipina usando esta montante de cardiolipina de acilasa la silvestre y la silvestre suplementada con ácido linoleico entonces aquí tenemos un espectro de cardiolipinas desde cardiolipinas principalmente saturadas y de cadena corta a monoinsaturadas de cadena larga y poliinsaturadas de cadena larga entonces ahí podemos analizar un poco la relevancia de la vía de remodelamiento de cardiolipina bioenergéticamente no tiene ninguna diferencia en las vías remodeladas y no remodeladas como lo vemos en este análisis de flujo fuerza sin embargo en la presencia de ácido linoleico vemos que hay un incremento en el flujo de protones lo interesante es que no hay un desplazamiento de esta curva hacia la izquierda o hacia acá lo que indica que no es que esas mitocondrias no están desacopladas sino que simplemente la curva se desplaza hacia arriba lo que indica es que simplemente el suministro de electrones a la cadena respiratoria es mucho mayor entonces son por así decirlo mucho más eficientes estas membranas cuando el gran insaturación de sus membranas es mayor y lo vemos en estos dos gráficos hay una mayor actividad de la cadena respiratoria y el potencial en el cual se incrementa la conductancia de protones lo que en inglés le decimos proton leak este sucede en voltajes mucho más altos entonces lo que indica es que no es proton leak lo que estamos observando aquí sino que es una mayor eficiencia en el transporte de electrones en la cadena respiratoria cuando hacemos un hinchamiento en un hinchamiento activo es decir con la cadena respiratoria funcionando en un medio isosmótico de acetato de potasio vemos que no hay diferencia en el hinchamiento mitocondrial sin embargo cuando agregamos valinomicina se establece un desequilibrio eléctrico y por lo tanto osmótico lo que va a permitir la entrada de agua a la materia mitocondrial por lo tanto se va a hinchar la membrana y ahí lo que vemos es que dependiendo del grado de insaturación de esas membranas vemos que el hinchamiento es dependiente del nivel de insaturación por así decir y esto sería como análogo a lo que observamos en condiciones por ejemplo en mitocondrias en estado ortodoxo es decir cuando las crestas mitocondriales son tumbulares son largas que tienen una alta curvatura en el caso de las mutantes de la mutante cardiolipina de acilas observaríamos aparentemente una cosa análoga a las estructuras condensadas de la patria mitocondria es decir estructuras lamelares con poca curvatura y cortas entonces lo siguiente esto es un dato que ahorita nos mete mucho ruido que ahí si les pedí una explicación porque me ayudan con esto cuando la mitocondria las hinchamos cuando abrimos el poro de permeabilidad en sacaron y se hace condiciones de bajo y alto fosfato observamos esto es un gen nativo vemos que no hay alteraciones en lo supercomplejo ni en la actividad de la tepecintasa pero cuando hinchamos la mitocondria en medios con bajo fosfato lo que observamos es que no hay alteración en los complejos respiratorios esa economía tiene dos complejos respiratorios bueno dos bombas de protones entonces únicamente aparecen esas acá pero lo que nos llamó mucho la atención es que la cantidad tanto la cantidad como la actividad de la tepecintasa se ve disminuido entonces el ensayo es básicamente que se hincha la mitocondria se precipitan por centrifugación esas muestras y se solubilizan como como tradicionalmente se hace cuando se hacen los gen nativos y esto lo hemos observado muchas veces que la tepecintasa es el único complejo respiratorio bueno de la cadena respiratoria que se ve afectado por un hinchamiento más de alta amplitud entonces todavía estamos intentando explicar un poco qué es lo que está pasando con esa muestra y finalmente ya para concluir este es un dato que también nos llamó mucho la atención solo para recordar que la cardiotipina puede transitar desde una forma lamelar a una no lamelar dependiendo del grado de protonación del fosfolípido y lo que observamos aquí aquí usamos un fluoróforo que se llama la hortán lo que mide él se inserta en la membrana lo que él va a monitorear todo lo que sucede alrededor de la cabeza polar de los fosfolípidos entonces lo que observamos es un ensayo de potencial transmembranal vemos este establece un potencial transmembranal vemos por ejemplo la polarización de este fluoróforo cuando tenemos un máximo potencial transmembranal se incrementa lo que quiere decir que la membrana aparentemente se hace más rígida en esas condiciones cuando hay un potencial transmembranal al alto cuando lo disipamos el proceso es reversible porque cuando disipamos el gradiente electroquímico con ADP la fluorescencia la polarización de este fluoróforo disminuye lo que indicaría que aparentemente las membranas se relajaron están en una conformación más relajado se están menos empacados los fosfolípidos en otras condiciones ahora cuando disipamos completamente el gradiente electroquímico con CCCP vemos que hay una disminución todavía mayor de la polarización de este de este fluoróforo y esto no es dependiente esto no es una particularidad del etanol ya que cuando la nutocundia respira en presencia de succinato glicerol 3-fosfato y en etanol observamos exactamente el mismo efecto entonces esto nos hizo preguntar que tal vez la fuerza protón motriz de la membrana interna mitocondrial esté modulando las conformaciones la morfología de la misma membrana interna mitocondrial entonces lo que hicimos fue modular la fuerza protón motriz entonces tenemos tres condiciones una condición basal es decir mitocondria respirando en la ausencia de ionóforos entonces aquí lo que medimos se midió el potencial tranemembranal el gradiente eléctrico y el gradiente químico y vemos lo que esperábamos que el componente químico fuera menor contribuye menos a la fuerza protón motriz en la presencia de valinomicida observamos un colapso del gradiente eléctrico con un incremento del gradiente químico aquí no lo colapsamos completamente porque este fluoróforo es tan sensible al comportamiento de la membrana al estado físico de la membrana que concentraciones altas de valinomicina nos darían una formación por así decirlo sesgada que harían más rígidas las membranas de hecho los ionóforos tienen esa particularidad que hacen más rígidas la membrana entonces no nos serviría para nuestro experimento por eso agregamos concentraciones chiquitas de valinomicina pequeñas para ver un incremento del gradiente químico sin alterar las propiedades de la membrana y lo mismo en la presencia de nigericina eliminamos completamente el gradiente químico e incrementamos el gradiente eléctrico entonces con esas tres condiciones pues analizamos otra vez qué es lo que pasa con nuestras membranas para ver si la fuerza protomotriz modula de alguna manera la fluidez y el grado de hidratación de la membrana interna entonces observamos este es un delta aquí se le no la basal entonces en todas las condiciones vemos un incremento en la polarización de la ordana y cuando tenemos un gradiente químico presente vemos que estas membranas se hacen mucho más rígidas y esto es dependiente del grado de insaturación esto quiere decir que la membrana como les decía este este floróforo lo que hace mira qué tan empacados están las cabezas polares de los fosfolípidos entonces entre mayor sea el valor más empacadas están estas cabezas polares entonces en el caso de membranas que tienen fosfolípidos no lamelares este empaquetamiento no es a nivel de las cadenas ácidas sino que se forman estructuras no lamelares estructuras principalmente hexagonales invertidas entonces vemos que no lamelaridad de estas membranas se incrementa en la presencia de un granite químico y lo que pasa cuando medimos con difenil hexatrieno lo que pasa en las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos vemos exactamente lo contrario vemos que en la presencia de un granite eléctrico lo que pasa es que aparentemente las membranas están comprimiendo es un fenómeno bien estudiado en biofísica de membranas el granite eléctrico lo que hace es comprimir la membrana y sin embargo estos datos nos indicarían dos cosas primero es que en la presencia de un granite químico de una fuerza proton motriz el componente eléctrico lo que va a hacer es comprimir la membrana interna mitocondrial pero esto desfavorecería muchos de los procesos que intervienen que están localizados en la membrana interna mitocondrial los cuales son regulados directamente por la fluidez de la membrana interna mitocondrial entonces el hecho de que haya un gradiente químico comprimiendo la membrana interna mitocondrial afectaría estos procesos pero la presencia de cardiolipina que es un grupo ionizable lo que va a favorecer es que el gradiente eléctrico revierta revierta el efecto del gradiente químico el gradiente eléctrico lo que va a hacer es que va a eliminar la mayor cantidad posible de agua de la membrana interna mitocondrial pero esa eliminación va a repercutir en la morfología de esta membrana de la membrana interna mitocondrial entonces se va a favorecer la formación de estructuras principalmente hexagonales invertidas que son las predominantes en las crestas mitocondriales en la membrana interna mitocondrial y esta observación de este pendiente estrictamente dependiente del grado de saturación de la membrana interna mitocondrial con ácidos poliinsaturados observamos una mayor activación del gradiente químico lo que corroboran datos ya bien confirmados de que a cardiolipinas poliinsaturadas tienen un carácter predominantemente no la melaje entonces concluyendo la cardiolipina en este caso en el remodelamiento de que la remodelación de cardiolipina confiere estabilidad osmótica lo vimos en los experimentos de hinchamiento que la presencia de una fuerza protomotriz las membranas que contienen cardiolipina adoptan fácilmente estructuras no lamelares lo cual es de relevancia fisiológica para la mitocondria y esto es dependiente del grado de insaturación de las cardiolipinas entonces ya solo para agradecer a mi tutora al profesor Ariel Silver con el que trabajé y al que estuve muy agradecido y a Salvador que fue el que me introdujo a este maravilloso mundo de la bioenergética mitocondrial y pues a los que me apoyaron financieramente que es la Fundación de Amparo y Pesquisas de Estado de Sao Paulo en Brasil muchas gracias bueno muchas gracias Luis la presentación queda abierta también tengo aquí el manejo del chat cualquier cosa que quieran decirme cómo explicas Luis perdón déjenme empezar cómo explicas Luis esa inhibición de la tepeasa tienes una mitocondria incapaz de fabricar cardiolipina lo dices en ese experimento sí 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 pero luego si le pones linoleico ya no cambia con respecto a la huelta entonces eso tiene que ser de cardiolipina independientemente de su saturación o no sí entonces una cosa que sabemos es que por ejemplo las proteínas de la membrana interna mitocondrial por ejemplo dependen mucho del grado de saturación de esas cardiolipinas así por ejemplo de hecho son como más pegajosas por así decir no es el término correcto pero bueno entonces sabemos que la cardiolipina puede tener en el caso de la tepecita puede tener dos funciones una como transportador de protones que interviene en el transporte de protones hacia la subunidad FCO o puede ser estructural simplemente estabilizando estabilizando la tanto al tímero de la tepecita como al complejo completamente en el caso de la mutante lo que nosotros creemos es que como en esta mutante de cardiolipinas y asilas hay una acumulación de cardiolipinas con una cadena muy chiquita principalmente saturadas sea esto lo que desestabiliza la tepecita en condiciones donde se requiere una mayor flexibilidad de la interna mitocondrial por ejemplo en este experimento de hinchamiento porque aquí hinchamos completamente la mitocondria digo aunque el proceso es reversible está completamente hinchada la matriz mitocondrial pero perdón pero esto en condiciones de gel ya no tienes la no pero ahí lo que hacemos por ejemplo en este experimento es simplemente las mitocondrias las ponemos a respirar con una concentración alta de fosfato entonces aparentemente estarían estructuradas todas las crepes mitocondrias entonces ahí simplemente paramos el ensayo a los 4 minutos la centrifugamos y solubilizamos con digitonina hacemos el mismo ensayo pero ahora en condiciones de bajo fosfato para simplemente por así decirlo destender la membrana interna mitocondrial entonces hacemos exactamente lo mismo centrifugamos y solubilizamos con digitonina entonces ahí es donde vemos en esas condiciones de hinchamiento cuando están completamente hinchadas vemos este efecto de la mutante de cardiolipina y así las y como te decía probablemente sea porque las cardiolipinas que principalmente se acumulan en esa en esa en esa mutante son cardiolipinas chiquitas que tienen que no tienen un carácter no lamedar ya un poquito como un anulus pues bien alguna pregunta en el chat oye Luis pero no se te incrementó la tepeasa monomérica entonces esa es una de las cosas que yo estaba discutiendo con Alfredo porque no vemos o sea realmente se perdió o sea como que se zafó algo o sea porque no está en la preparación porque yo esperaba que si hubiera sido por desestabilización del dímero hubiera un enriquecimiento del monómero pero no vimos eso entonces lo más seguro es que pues el segmento F1 se salió de ahí de alguna forma entonces es una cosa que no sabemos todavía muy bien explicar y este qué es lo que está pasando ahí pero y eso únicamente pasa con la mutante de cardiolipina de acilasa entonces si la concentración de cardiolipinas saturadas chiquitas es la gente causal de esa pérdida de ATP sin tasa no lo sabemos directamente de hecho es una cosa que yo estaba explorando con una colaboradora que tengo en Inglaterra viendo si por simulación podemos ver si hay una afectación de la actividad o de la estructura de la ATP sin tasa mudando la composición de la cardiolipina entonces no lo sabe eso es un dato este que todavía estamos buscando una explicación hay que explorar muy bien alguien más bueno yo tengo otra en la figura anterior a esta ¿cómo explicas que entre más insaturados se hincha menos la membrana interna? no lo entiendo si yo hubiera esperado lo contrario bueno en este caso por ejemplo vimos que si analizamos un ensayo pero tenemos otro cuando tenemos la preparación mitocondrial y la diluimos en un medio isosmótico sin hacer ensayo de hinchamiento nada vemos que las preparaciones la misma concentración de proteína vemos que la preparación mitocondrial siempre tiene una densidad óptica menor en las de inoleico lo que indicaría que aparentemente esas mitocondrias per se ya están hinchadas entonces cuando hacemos el ensayo de hinchamiento pues vemos un hinchamiento menor entonces y eso puede ser esa disminución en la densidad óptica de la muestra puede ser a que las crestas están en una estructura muy tubular o sea están completamente tubular en forma tubular y hace sentido porque las cardioletinas principalmente poliinsaturadas se acomodan preferencialmente en regiones de alta curvatura de acuerdo digo este es otro dato que también necesitamos corroborar pero o sea tenemos datos espectroscópicos que corroboran que probablemente si tienen si tiene que ver con un hinchamiento de la matriz mitocondrial previa en el experimento de hinchamiento ni hablar bueno gracias alguien más que tenga alguna pregunta estudiantes del instituto levantados en armas no se apenden no se apenden no bueno creo que no y entonces Luis muchísimas gracias por tu presentación es un verdadero placer y a ver saber que ya andas en México pues nos da más gusto a ver cuando nos vemos pues si ando en México acá peleando peleándome con Conacy pero bueno esa es la historia de no acabar con esta dirección felicidades Luis gracias Luis buenas tardes hola Diego gracias a todos felicidades Luis que estés muy bien mucho éxito gracias muchas gracias felicidades Luis gusto en verte muchas gracias doctora mucho gusto verla también ah mire mire y por qué no perdiste tu cámara para verte Miriam creo que ya se salió sí creo que ya se salió ¿sale? sí nueva complicitas pero qué bueno que ya regresaste Luis padrísimo ya no te vas a regresar a Brasil o qué o sea dejaste una plaza allá o qué onda pues no era como un tipo cátedras con así con lo que yo estaba allá ya ya entonces terminó el contrato y terminó exactamente cuando cuando empezó la pandemia entonces pues me vine para acá y estuve un año pues no de flojo pero sí sin hacer gran cosa entonces ahí me vine no sé si se acuerdan de Gerardo García Rivas entré en contacto con él y él me ofreció que lo apoyaran en algunos proyectos aquí en el TEC de Monterrey genial y digo es por un año pero bueno a ver a ver qué sigue qué sigue después y ya pero sí lo más seguro es que ya me quede por acá en México qué bueno a ver qué pasa pues muy bien pues mucha suerte Luis cuídate mucho muchas gracias y mucho gusto verlos de nuevo aunque sea por por aquí pero bueno me da gusto que todos estén bien gracias hasta luego hasta luego cuídate Luis abrazos adiós Luis adiós Nati muy callada pero bueno es que sí te quería preguntar pero ya luego ya como se empezaron a salir y ya dije ah bueno ya no ya se me acabó todavía no nos salimos todos ah bueno entonces te pregunto en tu en tu gelecito de que tienes de la actividad de la TPA por ejemplo ahí tienes alto fosfato bajo fosfato ¿no? sí y solo cuando tienes el bajo fosfato es que a mí me llama mucho la atención esa disminución sí pues a mí también sobre todo en la en la o sea yo pienso que no se tendría que afectar la cantidad de proteína a lo mejor la actividad sí pero pero la cantidad de proteína ¿por qué? bueno de hecho lo interesante es que es únicamente la TPA porque por ejemplo esto es súper complejo el 3-dimérico 4 no se había afectado en ningún otro súper complejo hay menor cantidad de proteína o sea es únicamente es como una solamente a la TPA sintasa le pasa eso cuando dicen que Natalia sabe de geles es porque sabe de geles sí sí pero sí pero sí se me se me hizo muy curioso ahí ese ese dato ahí de que o sea también se afectara la la concentración de la de la TPA sintasa sí bueno de la actividad sí o sea sí por ejemplo ahí tú me diste ATP también o no me diste ATP no no es únicamente actividad de ATP ajá o sea no sabes sí y no sabes por ejemplo bajo esas condiciones cómo está la concentración de ATP ah no no o sea este en este es cuánto es que no no me acuerdo exactamente qué es la concentración pero ya es en gel tengo una pregunta del chat ah sí sí ya la ya la vi ahora tengo una pregunta y si miden el hinchamiento a diferentes tiempos sí de Carolina no no pues de de hecho se midió diferentes tiempos o 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 que nos explique este hola doctor Luis bueno justo para ver lo de la ATP sin tasa porque eso también se me hace muy muy extraño entonces ver si no sé a diferentes tiempos a así o si induce el hinchamiento este ver al un minuto dos minutos tres minutos este dejar el hinchamiento y ya después medir la actividad de la ATP sin tasa y no sé si ver si ahí realmente puede haber la actividad de los monómeros porque comentó que no la había visto ¿no? no no de hecho o sea se pierde porque no hay un enriquecimiento del del monómero que era lo que yo era lo que yo esperaría pero no vemos no vemos la forma monomérica en el gen entonces pues igual si lo mide el hinchamiento un un minuto después no sé si sea probable que usted pueda ver justamente ese enriquecimiento de los monómeros antes de que se salgan y anden por algún lugar de las mitocondrias no sé bueno lo que lo que lo que podemos ver es que bueno igual eso se perdió durante el hinchamiento igual como que la estructura se hizo como más floja o sea como que se zafó algo durante el hinchamiento y ya durante la solubilización lo más probable es que eso se terminó de zafar entonces únicamente quedó un poco del dinero de la TPS entonces entonces en este ensayo es un poco complicado porque si o sea en este de bajo fosfato o sea nos esperamos completamente a que se estabilizara el ensayo de hinchamiento o sea aquí esto es un representativo pero o sea dura hasta 4 minutos hasta que esté estable el trazado bien tienes otra pregunta en el chat la ves ¿verdad? a ver creo que sí doctor Luis ¿puedo contactarlo algún correo? ah este claro ¿quién fue? Diana García yo lo mando se lo mando a Diana tu correo ah perfecto una pregunta en youtube no sé caro no sé cómo le hago tú hazla es que yo tampoco estoy viendo en youtube caro 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 muy bueno y es que estoy entrando a youtube porque la estaba viendo yo desde aquí de zoom entonces si yo y se me ocurrió que había zoom oye pero ¿cómo supiste que hay preguntas en youtube si no si no lo ves me mandaron un mensaje por whatsapp es que es que lily doctor mandó un mensaje en el whatsapp del laboratorio diciendo que yo creo que ella estaba a lo mejor siguiéndolo por youtube entonces ella ve preguntas y y que preguntaron o es que yo tampoco estoy por youtube yo estoy por youtube ah ya aquí las tengo ahí va caro a ver hola luis cuando centrifugan las mitocondrias que previamente hincharon ¿a qué velocidad lo hacen? cuando hinchamos las mitocondrias pues me imagino que es para hacer los geles los geles nativos entonces sí entonces yo las centrifugo normalmente a 30.000 30.000 revoluciones es 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 la metodología normal de Schager pero oye Luis Alfredo te pregunta antes de solubilizar bueno lo que yo la entendí es antes de solubilizar o sea cuando haces tu cuando hinchas con la sal este en ese momento tú dijiste que las dejabas 4 minutos centrifugadas eso es lo que yo entiendo que eso es lo que quiere a la la velocidad para preparar la muestra para solubilizar sí previo a la solubilización igual de este 12.000 de acuerdo 12.000 revoluciones muy bien hay quien preguntó eso caro alfredo alfredo ok de acuerdo hay alguna otra pregunta caro no bueno sigue comentando que lo que se me ocurre es que la atp sintasa que normalmente se localiza en las crestas y en citos que excluyen a los otros complejos oxfos en esta condición de cardiolipinas pequeñas la membrana interna se rompa en diferentes fragmentos y eso haga que las vesículas con atp sintasa no bajen a la misma velocidad que el resto habrá que hacerlo pues pues si de hecho si si tienen lógica porque son este las membranas con cardiolipinas saturadas son más frágiles por así decirlo o sea tienen tienen menos resistencia mecánica entonces esa es una buena posibilidad que sean vesículas en vez de el alfredo que pregunta es cabrera si ay que bonito muy bien y dice mi sugerencia sería que esas muestras se centrifuguen a una velocidad mucho mayor porque esa atp sintasa tiene que aparecer de algún modo ándele ah si de hecho tiene que aparecer muy bien que aumentes el tiempo oigan ya váyanse no se quieren ir bueno este pues no si ya váyanse Luis dale pues que estés muy bien Luis pues bueno muchas gracias por la invitación y espero verlos pronto por allá en fisiología seguro como la situación se normaliza claro chao ya saben dale bye adiós 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 doctora Tuena hasta luego doctora Chagoya bye doctora Chagoya y doctora Tuena mucho verlas hasta luego bueno Luis ya estuvo muchas gracias hasta pronto gracias Ivette chao chau 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 chau